Hola princesas y princesas, ¿cómo están? Somos las princesas en el video de hoy, estamos en la playa de Tumaco, así que hoy vamos a mostrar un pedacito de Tumaco, y miren estamos en la zona de Tumaco, y bueno vamos a hacer muchas actividades, así que acompáñennos. ¡Mira! ¡Están y no tan suave! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!